Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte y tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar que solo era objeto de tu intimidad me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba para alguien sincera que si le importaran para otra persona que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste ya me lastimaste 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 no respondo no respondo no respondo si los labios me los vuelves a besar mejor vete o la voy a lastimar no me busques porque te puedo creer aunque mientas aunque mientas como me mentiste ayer no me ayudes a dejarlo todo por una ilusión tú no quieres nada serio esta es tu canción no me busques porque puedo ser infiel y podemos terminar en el hotel no despiertes mi deseo ni tampoco el inter puedo caer en tus brazos otra vez no me busques porque soy un inseguro yo otra vez lo dejaré todo por ti conoces demasiado y ya sabes que decir lo que salga de tu boca se puede cumplir tal vez alguno de los dos que has te casado dormiendo dormiendo en el lugar equivocado y equivocado tal vez también te han preguntado si existe te extraño después de ti ya no volví a ser el amor me siento culpable me siento culpable me cuento con alguien por obligación estoy confundido durmiendo con ella soñando contigo después de ti después de ti ya no volví a ser el amor te juro mi vida desde que te fuiste ya no soy quien soy qué tal si nos vemos y nos escondemos qué tal si lo hacemos por última vez después de ti después de ti ya no volví a ser el amor me siento culpable me apuesto con alguien por obligación por obligación estoy confundido durmiendo con ella soñando contigo después de ti ya no volví a ser el amor te juro mi vida desde que te fuiste ya no soy quien soy qué tal si nos vemos y nos escondemos qué tal si lo hacemos por última vez por última vez probablemente te llamé en la madrugada y pidiendo y pidiendo tus explicaciones del por qué hoy a ti soy nada probablemente me digan tus amistades que me han visto fatal que ni parezco el mismo de antes y es muy probable y es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte probablemente y disimulo no observarte aunque me llenes los ojos con esa belleza que siempre me tuvo a tu toco probablemente esto dure solo un tiempo o quizás sea permanente me he tatuado tu recuerdo y es que no logro olvidarte y es que no logro olvidarte que haces falta cada paso ese día que pongo mejor pensarás en reintentarlo probablemente solo sea cuestión de tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos y que este amor no es desechado no se borran los momentos y se mía tantas veces dudo que te olvides eso probablemente esto solo está en mi mente y todo lo nuestro ya haya terminado lo nuestro Probablemente, y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado, no se borran los momentos Y se vía tantas veces, hubo que te olvides Eso probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Probablemente, te llamé en la madrugada Y pidiendo tus explicaciones, del por qué hoy a ti soy nada Probablemente, me digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable, que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente, y disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza, que siempre me tuvo a tu ojo Probablemente, esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta a cada paso Ese día al que pongo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Mucha, 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 gracias, Guadalajara Mucha, mucha, gracias, Guadalajara Probablemente, esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera pedido Me hubiera pedido y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera pedido y no hubiera entregado Me hubiera pedido y no hubiera entregado Todo de mi parte Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Me hubieralerde Me hubiera pedido y no hubiera entregado Que tú veías esta vida conmigo, y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí, y así caí Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado, que esto solo era una aventura más Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Que si me valorara Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se te quiere y 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